Con este saludamos, pa' mi amigo Enrique García Martínez Y a toda su gente de Agüecutla, Veras, Oaxaca Y échale yo, mi música Enriquezay, sí, yo, sí Y a toda su gente de Agüecutla Con mi abad, dos, y 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 yo, sí, yo, y a toda su gente Y a toda su gente de Agüecutla Y a toda su gente, o mi abad, dos, y con 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 Tu becami, mi coxie, tenis chica, si itayo, bichin de quita, viyo, niña yuca, ta acuyo, te lo bichin. Tu becami, mi coxie, tenis chica, si itayo, bichin de quita, viyo, niña yuca, ta acuyo, te lo bichin. Y el saludo es para mi amigo, Isaia Ortega Martínez, de Yucuncuta Guerrero. Y ahora ya ya, mi guaco, mi cueñato, mi endato, te sana si, bichin de quita, viyo, niña yuca, ta acuyo,ушirata ve. Y ahora ya está mi papón Me cuella tú, mi abandón Te semeci mi sabor Y ahora ya está con tu voz 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 Una otra vez Y ahora ya está con tu voz Y ahora ya está con tu voz